¡Suscríbete! En fin, que Tom ha tenido una conversación con Robert Pattinson, el vampiro de Crepúsculo, para promocionar los próximos premios del cine de la cadena MTV y Tom la ha hecho volviendo a hacer uno de sus personajes más famosos. ¿Jerry Maguire? ¡Ay, no me digas que le ha dicho a Pattinson aquello de... ¡Tú me completas! ¡Ay, qué bonito ver! Hubiese molado, tú me completas, pero no. ¡Tú me completas! Pero no, Tom se volvió a disfrazar de Les Grossman, el productor obeso y mal educado, que le dimos a hacer en Tropic Thunder, una guerra muy perra. Y... ¡Suscríbete!